Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar los perfumes que tengo de Ariana Grande. Quiero juntar toda la colección, pero ahorita solamente tengo este y este. Vean, son estos dos. Les voy a estar enseñando uno por uno. Este fue el primerito que sacó, que es el de Sweet Like Candy. Miren, aquí viene la fotito de ella, su firma, aquí viene el nombre del perfume, y en la parte de arriba igual el nombre del perfume. De los dos lados viene la firma y pues los vamos a abrir para que los puedan ver. Este es el botecito de ese perfume, el de Sweet Like Candy. Vean, es la bolita así y tiene la tapita. Aquí está. Es esa plana para que se eche así como el atomizador. Y aquí tiene un pomponcito bien bonito. Es como si fuera un algodón de azúcar. Y siento que le queda muy bonito porque es el nombre del perfume así como que... Siento que le queda muy bonito y le queda con el nombre del perfume que es Sweet Like Candy. Y aquí este pues viene siendo un dulcito o un algodón de azúcar. Vean, está bien, bien bonito y huele bien rico. Me voy a echar como si pudieran olerlo, pero me voy a echar porque sí huele muy dulce. O sea, a mí me gustan mucho los olores así, que son dulces. Mira, ya me chequé. Aquí está. Vean. Quiero poner después una repisa. Ahorita pues los tengo guardados aquí en su cajita para que no se me vayan a hacer feos. Pero después quiero poner una repisa para ir estar poniendo todos los perfumes. Quiero comprar toda la colección y acomodarlos a todos así sin su caja. O sea, nada más los puros botes para que se vean bonitos. Bueno, vamos a guardar este otra vez en su cajita. Y ahora les voy a enseñar el siguiente. No recuerdo bien el orden, cómo los fue sacando ella. Este sí creo que fue el primerito. Pero después no sé cuál sea el segundo y yo compré este. Bueno, me lo regaló mi esposo. Vean. Ese es el de Thank You Next. Y está bien bonita la caja, vean. Tiene así negro y plateado y rosita. Y este pues es como la canción. Vean, aquí viene también el nombre. Ya está un poquito fea la caja porque pues ya tengo tiempo con ellas. Pero como no tengo repisa, pues los tengo aquí borbados en su cajita. Ya nada más cuando los utilizo pues los vuelvo a sacar. Y me echo y lo vuelvo a echar en la cajita para que no se haga feo si se llenen de polvo y así. Pues lo único que se maltrata es la caja. Tiene polvo ya aquí en la parte de arriba. Pero bueno, al menos se quedan ahí protegidos en su cajita hasta que ya los pueda poner en un lugar bonito, en una repisa. Vean, aquí está. Vean qué bonito se ve. Me gusta mucho este por el diseño del perfume y del plastiquito ese donde se pone. Vean, porque este es el perfume. Así se saca. Este en sí es el botecito del perfume. Vean, así. El otro que les enseñé pues no se ve. Es la bolita pero no es transparente ni nada. Y este sí, vean, se ve bien, bien bonito. A veces me echo, entonces por eso ya se está bajando. Vean, aquí en la tapita tiene, bueno, aquí arribita tiene un corazón, no sé si se alcanza a ver. También como un corazón roto. Y de dos lados tiene la X y la O. X o X. Creo que es de besos y abrazos que utiliza Ariana. Vean. Y pues esta parte de aquí abajo pues es de plástico. Pero está bien, bien bonita. Vean. Creo que también sacó uno igual que este pero es la versión 2.0 que es morado. Le digo, todos los quiero conseguir. Ahorita pues tengo estos nada más. Aquí están. Vean, me gusta mucho este. Me gusta bastante. Vamos a volverlo a echar en su cajita. Ah, este. Vamos a también echarme un poquito de este perfume para traer los dos olores. Este huele más como a... Siento yo que este huele como así como si fuera un poquito más elegante el aroma que el otro. El otro sí es muy, muy dulce a azúcar y es como si fuera más aquí para salir en la noche así, más elegante. No sé. Pero me gustan mucho los dos aromas. Vean. Y el botecito este mejor. Bueno, vamos a volverlo a echar aquí en la cajita. Y les quiero enseñar algo también que conseguí en una tienda. En varios de los videos de productos que les he mostrado. Les he dicho que he comprado cosas en las tiendas de los chinos porque venden cosas muy bonitas y muy baratas. Entonces les voy a enseñar otra cosa que compré ahí. Vean. Es esta cosita chiquitita. Se supone que viene siendo como una versión mini de este. Pero pues es de los chinos. O sea, no es oficial de Ariana. Y ven. Aquí aparece como el botecito del perfume. Y miren. Vamos a abrirlo. Conseguí dos. Este. Y también el de este perfume. Pero este ya me lo gasté. Ya me lo terminé. Lo he hecho en mi bolsa para ahí traerlo y estarme echando. Para estarme retocando. Entonces ya me lo terminé. Ese no se les puedo enseñar. Pero me queda este. Este no lo he utilizado. Ya me lo voy a dejar en mi bolsa para estar echando ahí. Vean. Es así de... Es... Bueno. Me gustó mucho a mí la forma. Es como una cajita así bien planita. Te cabe bien fácil en la bolsa. Hasta en el pantalón también te cabe. Y la plana así aquí en la parte de arriba. Y sale el espejo por acá. Lo voy a echar también un poquito aquí. Y fíjense que huele igual, igual, igual. Pero como es de los chinos pues solamente te dura ese ratito. De volada se va el olor. Pero pues para hacer... No sé. Me gustó mucho. Así. Me gustan mucho las cositas minis. Y aparte si es de Ariana pues por eso lo tuve que comprar. Y costó como unos 25 pesos. O sea. Bien, bien, bien barato. Miren. Aquí está la cajita. Así chiquita. Y listo. Pues esos son los ahorita los perfumes que tengo de Ariana. Vean. Aquí está. También les hice un video cortito enseñándoles así las cajitas y los perfumes, los frascos de la parte de adentro en un... en TikTok y en los Reels. También ahí los pueden ver. Pero pues quería enseñárselos también aquí en un video de YouTube. Y pues para enseñarles esta cosita también. Está bien, bien bonita. Yo creo que en internet también lo pueden encontrar. No sé en cuánto esté. Lo voy a checar. Pero en la tiendita así física me costó como 25 pesitos. Ya está. Bien, bien bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el siguiente. Espero que para el próximo video ya les pueda mostrar más perfumes que he conseguido de Ariana Grande. No sé cuál fue el último que lanzó. Pero ya tiene un chorro. Tiene bastantes y apenas llevo dos. Pero ahí vamos, ahí vamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.